La Mujer que Sabía Leer 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 trabajar y mantener y sustentarse. Y pues se da esta problemática, es decir, son una aldea pequeña sin hombres en lo absoluto. Y Violet es una chica, una joven que habita en esta aldea, es la protagonista de esta historia. Y pues podemos observar cómo era un poco la vida en ese entonces, cómo las comunidades funcionaban de una forma tal. Por supuesto, en el momento en que las circunstancias políticas de Francia en esos momentos les quitan a los hombres, pues hay un desequilibrio. Y cómo resuelven estas mujeres la nueva situación a la que se tienen que enfrentar. Es decir, no saben cuándo dura la guerra, no saben si estos hombres regresarán. Y ellas pues tienen una vida que seguir y que hacer. Quieren ser madres, quieren disfrutar de tener relaciones sexuales, quieren vivir a plenitud. Y pues se encuentran ante la perspectiva de que quizá no puedan hacerlo. Y pues es muy relevante y es una de las cosas más mencionadas y aclamadas de esta película sobre este tema. Dado que pues en esta época, en los 1800, pues quizá era un tema tabú. Y en esta película y en esta situación es tocado de una forma tan natural y tan... ¿cómo decirlo? Pues sí, creo que esa es la palabra tan natural. Es decir, estamos enfrentándonos a esta situación que es lo que vamos a hacer. Ni siquiera guiadas o influenciadas por algún prejuicio previamente concebido, sino que simplemente se presenta esta situación y hay que enfrentarla. Así que estas mujeres deciden en una tarde de descanso, después de haber trabajado larga jornada de trabajar los campos, que se ve que es una vida bastante, bastante pesada, que es también una de las cosas que muestra esta película. Trabajar en los graneros, cosechar, limpiar, digamos, la cosecha, prepararla. En fin, es un trabajo arduo que pues en su momento hacían los hombres y que ahora estas mujeres se ven obligadas a hacer. Después de una tarde de descanso se ponen a platicar y a filosofar y un poco también a imaginar. Y entre ellas pues se comentan también sus pensamientos, sus preocupaciones, la forma en que ellas ven la vida y en algún punto sale a la conversación pues esto de los hombres. ¿Qué va a pasar y cómo van a subsistir y a pasar por la vida sin alguien que las acompañe? Un compañero que cada una pues añora y anhela. Y pues llegan al acuerdo de que si en algún momento llega un hombre a sus vidas, lo van a compartir porque todas tienen derecho a tener estos sueños y estas aspiraciones. ¿Y qué creen? Que llega el día en que llega un hombre y entonces se ven ante esta nueva situación ya resuelta previamente pero que al final o en su momento no va a ser tan fácil de llevar a cabo y al mismo tiempo sí lo será. Entonces es además muy divertido cómo se va desarrollando esta situación. Como les digo es una película que no tiene más, es decir, es esta trama tal cual pero que te lleva a mucha reflexión y que al mismo tiempo es presentada de esta forma muy simple y muy sencilla pues también tiene bastante profundidad y creo que vale la pena que todos nos sometamos a este tipo de propuestas sobre situaciones que pues a lo mejor por tu mente y por la mía ciudadanos mexicanos de esta gran ciudad y que pues no hemos vivido nunca una guerra. No podemos imaginarnos qué sería para nosotros una vida o una comunidad que no tuviera que no tuviera que no tuviera hombres o que no tuviera niños o que se nos presentara una situación pues por lo menos en circunstancias similares. Entonces vale la pena someterse a esta reflexión. Un dato muy curioso es que esta está basada en la obra de Camille Corot y pues dice más bien lo que encontré es que esta obra en realidad su nombre real es el hombre semen. Entonces nada que ver con el nombre que le dieron en español que es la mujer que sabía leer y que esta referencia es a que precisamente Violet era una de las chicas en la aldea que sabía leer. Entonces cuando llega a este extranjero hombre deseado y cotizado y codiciado por toda mujer ella pues es la que tiene acceso el primer contacto pues sabe leer y tiene pues ciertos ciertas capacidades y entonces se acerca a él y le lee todas las noches y entonces empiezan a tener pues una empieza a nacer entre ellos una relación, una amistad, un vínculo de confianza y bueno pues después se desarrollan muchas otras situaciones que vale la pena que ustedes la puedan ver en la película. Pero bueno les decía yo que que esta es una obra que originalmente se llama el nombre semen y no como pues no como como la titularon aquí al sacarla y pues bueno realmente es una obra de corte autobiográfico. Esta autora cuando era joven pues sufrió esta situación de quedarse su aldea sin nombres pues por resultado de la guerra pero eso fue pues mucho tiempo después de la época en la que está escrita. En fin es una una obra una película que vale la pena leerse que vale la pena verse ojalá pues quieran ir yo sé que luego el cine de arte pues es un poco complicado porque pues tiene otro ritmo suele ser más lento suele ser pues no de sobre temas o sobre características pues no tan comerciales como el cine de Hollywood normal pero hay películas muy bien hechas y de hecho pues ya también mucho de lo que Hollywood hace trata de hacerlo más parecido a cine de arte porque al final creo que es la calidad lo que a nosotros como espectadores es lo que estamos buscando es lo que en realidad o en su momento va a vender y pues siempre es importante acercarnos a todo tipo de cine también para explorar un poco qué es lo que nos gusta y qué es pues tal cual lo que vale la pena entonces los invito a que se acerquen a este tipo de cine y pues a que vean esta película esperemos que les guste y que también ustedes puedan hacer su propia reflexión acerca de este tema muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima gracias